Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. La Internacional Volta del Este Cordobés. La Internacional Volta del Este Cordobés. La Internacional Volta del Este Cordobés. La Volta del Este Cordobés. Más internacional que nunca. La Internacional Volta del Este Cordobés. La Internacional Volta del Este Cordobés.